Recibiendo a los representantes de la primera, segunda y tercera gestión del Delta con este tema que ya data de mucho tiempo y que realmente no ha aportado ningún tipo de solución en la actualidad. La verdad que los vecinos están haciendo un reclamo lícito porque el sistema eléctrico representa en el Delta la estructura social. Cuando se interrumpe este suministro, la sociedad deja de avanzar, el sistema de salud se pone en riesgo, el sistema de seguridad se pone en riesgo porque todo lo que es comunicaciones depende exclusivamente del servicio eléctrico. Por lo tanto, el municipio está presente como ha venido estando en los últimos años, ha pedido el señor Intendente, se encontró también en la reunión el Secretario de Gobierno y el Secretario de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales y en este acompañamiento con la gente, en este reclamo justo, cabe destacar además que nuestros vecinos isleños no están pidiendo que se les descuente la luz, no están pidiendo pagar menos, no están pidiendo tener un servicio digno como tiene el resto de la población. Hemos recibido el apoyo acá de la gente del Intendente y de los funcionarios, ellos se van a encargar también, por su lado, los reclamos a Denol, a LENRE. Yo te diría prácticamente desde que se puso el suministro en el Delta, desde ese momento hemos tenido problemas de cortes generales, cortes repetidos, microcortes, bajas tensiones, se pudre la comida, la isla es un territorio particular, no hay luz, no hay comunicaciones, no tenemos agua porque las bombas toman el agua del río y pagamos muchísimo más desde hace un tiempo y el servicio sigue siendo peor que antes. Tenemos reuniones periódicas con la gerencia y mantenemos una comunicación y sabemos exactamente dónde se produce el corte, por qué y cuánto tiempo lleva la restitución del servicio. Así podemos mantener informada la sociedad. En la última Navidad estuvimos 7 días sin luz, una situación complicada, hay gente que ha pasado 20 días sin luz. También tiene que haber una solución definitiva, esto es que se invierta lo que tiene que invertirse en la isla, que las obras se ejecuten porque nuestra vegetación no espera, nuestra vegetación viene a la primavera y estalla y es donde nosotros nos quedamos sin luz, las tormentas sobrevienen y nos quedamos sin luz. Desde la seguridad, la salud, el trabajo, todo absolutamente empieza a ser agua, valga la redundancia.